Como por ejemplo, que Jorge Vandermole, que es Rosarito, es un gran autor, un autorazo, maravilloso. Bueno, de él, de él, de él, de él, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando me despierte cada día, con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las vidas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agriopez nadando en la mirada, ni quiera más ámparo que la piel, van a ser los días esos barcos de luz que una vez no te escribí. La alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una primera, en que los ojos al sol verán brindar, los brazos de mi madre, la alfantera, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que llevar. Cuando me convenza que la suerte, me rige a la par de la pasión, no el terrible arcángel de la muerte, rondando sobre el campo del reloj. Si lo consumable y lo posible, tienen siempre la cara del horror. Esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores, son fuertes y viven más que yo, son gigantes neroes como flores, que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera, en que los ojos al sol verán brindar, los brazos de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.